Hola a todos, soy de nuevo video que en el canal y esta vez es de Gogos Disney, espero les guste Suscríbanse al canal si aún no se han suscrito y regálenme un like para seguir con este contenido así Muy bien, pues aquí tenemos los Gogos de Disney, esta es la serie 2, aquí lo podemos ver Nueva colección y pues aquí está, Gogos Crazy Bones, así se llama, vemos a Goofy, vos la yis La marca es de Panini, muy bien y pues vamos a ver, vamos a ver que nos sale Esta serie, en esta serie si se pudiese abrir estaría bien feliz, pero como no vamos a hacerlo de esta forma Y pues aquí tenemos a Minnie Mouse, a este otro patito, tenemos acá a Elsa si no me equivoco Y a Campanita Tinkerbell, muy bien ahí está y vamos a dejarlo en la parte de atrás Y vamos a ver que nos salió, que es lo que más nos importa, wow nos salió esta la bruja malvada De este, no sé cómo se llama esta, la verdad, la verdad no sé cómo se llama Pero es una bruja y aquí está Creo que es de la princesa Aurora, algo así Bueno, vamos a pasar con el siguiente que esta fue la primera serie de los Gogos Que se empezaron a venir en el Oxxo Y pues la verdad lo recuerdo muy bien, fue hace como dos o tres Miren lo que nos salió La figura dorada de Mickey Mouse, que buena suerte la verdad Aquí está la figura dorada de Mickey Mouse Es muy difícil de conseguir la verdad, he abierto varios sobres y no me había salido una figura dorada Pero aquí tenemos la primera que es Mickey, Mickey Mouse Y pues aquí está, la primerita Vamos a dejarlo en la parte de atrás Pero la verdad que bueno que nos salió esto Miren, tenemos acá como invitados especiales que son hormigas Pero no se preocupen, ahí están, ahí siguen Vamos a dejarlas ahí Vamos a abrir el siguiente sobre Que nos salió, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Estampita, Bambi, un pitufo Nos salió Woody y Buzz Lightyear Aquí está y ahí vemos a Bambi igual Estas son de las películas Nos pueden salir en gogos, en personajes Pero pues no nos han salido Vamos a dejarlos ahí Y el que nos salió es Wow, el monstruo este de hielo De Frozen Aquí lo vemos, está padre Y la figurita de la bella Nos salió con el Mickey La verdad tenía tanta emoción Que me olvidé mostrarles Bueno, pues aquí tenemos Más de esta colección de gogos de Disney Y nos salió uno dorado Qué padre, qué padre, la verdad Y bueno, hasta aquí el video Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Chao, bye, adiós